Dios vive en un perfecto presente y la liturgia es una comunión entre Dios y los hombres. Entonces nosotros entramos en ese encuentro con Dios, que está en un más allá del tiempo y por eso es tan presente para la creación de Adán y Eva como el fin del mundo. Y esto nosotros que creemos que Jesús va a venir a buscar a Dios y a los muertos, lo creemos con certeza, por eso si se fijan cuando recemos el credo vamos a decir estas palabras, que nosotros creemos que Jesús va a venir a jugar a los vivos y a los muertos y por eso como tenemos certeza de ese futuro ya lo celebramos en el presente, porque ya la victoria está obtenida y porque nosotros queremos ya celebrarla, si queremos alegrarnos de que la última palabra la dice Dios. Entonces, si fijan en el Evangelio, ¿cuál es el momento en que Jesús dice, sí, yo soy Dios? Pues el momento en el que está frente a Pilato. Evidentemente podría haberlo dicho cuando multiplicó los panes y los pecados ante 5.000 personas o cuando entró triunfantes en Jerusalén el Domingo de Ramos después de resucitar a Lázaro. Es decir, hubo momentos exitosos de Jesús. Sin embargo, en esos momentos nunca dijo de sí mismo que le era creer. Y en este momento que Jesús acaba de pasar la noche en el calabozo de los sumos sacerdotes, ha sido fragilado, ¿no es cierto?, va a morir en la cruz. Es decir, en este momento en donde Pilato, que es un pinche del Imperio Romano, tiene más poder que él y de hecho lo va a crecer y lo va a condenar a muerte, porque en ese momento Jesús dice, yo soy el rey. Y ese reinado en un sentido pasa, en ese momento y en otro sentido es escatológico, es decir, se refiere a las realidades últimas. ¿En qué sentido Jesús es rey en ese momento si Pilato tiene la sartén por el mango? Bueno, porque Pilato se está lavando las manos y Jesús se está comprometiendo con la salvación de todos los hombres. Pilato está muerto de miedo por mantener su puestito y Jesús está decidido a dar la vida por nosotros, porque no hay mayor amor que dar la vida por aquellos que se aman. Pilato es un hombre mezquino que está midiendo con quién quedó bien, con el César, con los sacerdotes, con la verdad, y es un flan, en cambio Jesús es un testigo de la verdad. Y por eso, sí, es rey, verdaderamente aún en ese momento, en donde está en su mayor postración, tiene majestad, ¿no es cierto? Tiene majestad porque es coherente con lo que piensa y esa coherencia los lleva a afrontar, ni más ni menos, que la muerte por amor a nosotros. Pero además, es decir, él se refiere también a un reinado escatológico, que se va a dar en el más allá, que se va a dar cuando venga realmente a reinar sobre vivos y muertos, y realmente todas las cosas le estén sometidas a él, sean recapituladas en él, es decir, lo vuelvan a tener a Dios como cabeza, como fueron originalmente, porque el Creador hizo bien las cosas. Y es la libertad del hombre o la libertad de los ángeles malos, los demonios, lo que desarrolla la historia del mal, no la creación de los hombres. Bueno, ¿qué pensamos de esa segunda venida? ¿Qué va a ser cuando nosotros menos resperemos? No sabemos cuándo va a ser, cuándo va a ser pronto, cuándo va a ser mañana, cuándo va a ser dentro de los miles de años. Hay signos para pensar qué va a ser ahora, sí. Hubo signos para pensar qué va a ser antes también. Habrá signos en el futuro para creer que sea en el futuro también. Pero lo que sabemos es que él vendrá como ladrón cuando menos lo esperemos. Y por eso anticipamos esta fiesta. Nosotros no sabemos si vamos a ser partícipes en vida de esta segunda venida de Jesús, pero ya hoy nuestra fe nos hace decir que Jesús va a venir y va a reinar sobre todas las cosas. Y lo hacemos un poquito con este espíritu de Jesús Santo Pilato, porque lo decimos porque reina el amor en el mundo, lo decimos porque nuestra nación es una nación que nos produce esperanza y que nos produce confianza y que nos produce confianza en que somos una nación cristiana. Lo decimos porque las iglesias están llenas de jóvenes y entonces pensamos que realmente hay un reabredecer en la iglesia. Lo decimos porque los valores del mundo son la verdad, el amor, el perdón, la generosidad. Bueno, evidentemente no, ¿no? Es decir, lo decimos en este momento en que la sartén por el mango no la tiene Pilatos, pero la tiene el poder, la tiene el dinero, la tiene la mentira. Nuestra patria es un desastre, no solamente en su situación económica, que quizás es lo que preocupa a la mayoría de los hombres, sino en su situación moral, ¿no?, frente a Dios, pero también en su situación económica es por una situación moral, porque no se trabaja y porque se roba y porque la corrupción está bien vista. Y entonces, evidentemente, ¿quién tiene la sartén por el mango? Pareciera que no Jesús. Y por eso, como Jesús en ese momento dice, Sí, yo soy rey, y Pilatos se va a reír, ¿no es cierto?, pensando, este es el rey, y lo firmo, y lo van a matar a respetar. Pero bueno, lo mismo va a pasar con nuestra fe. Nosotros creemos que Jesús reina, se reirán de nosotros, pero nosotros sabemos que Él va a decir la última palabra. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, y por eso, todo lo que nos esté pasando en este momento, todas las aflicciones que tengamos, ya le digo, por nuestra familia, por la salud, por la patria, por la iglesia, por todas las cosas que andan para arriba, digamosle hoy con plena confianza y con absoluta certeza que Jesús va a decir la última palabra.